Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Este fin de semana fue uno de los mejores en la historia del deporte mexicano, tres representantes aztecas en tres de los eventos más importantes del mundo lograron hacer historia, comenzando con Saúl El Canelo Álvarez, quien se quedó con el campeonato de los supermedios al vencer por knockout en el round 11 a Caleplan, en un combate que se había calentado mucho desde antes. Álvarez unificó así todos los títulos de las cuatro principales asociaciones de boxeo en el mundo, por lo cual se convirtió en el mejor libra por libra. A pesar de esto, hay voces que todavía dudan de la capacidad del Canelo, que digan lo que digan, sigue aumentando sus números en la búsqueda de ser el mejor boxeador en la historia de México. Otro mexicano que brilló el fin de semana fue el piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez, quien se convirtió en el primer mexicano en la historia en conseguir podio en el autódromo hermano Rodríguez. Checo realizó una gran carrera y apretó al actual campeón del mundo Lewis Hamilton en las últimas vueltas, tratando de alcanzar la segunda plaza, que al final se quedó con el de Mercedes. El gran vencedor del día fue el holandés Max Verstappen, que se sigue consolidando como el candidato más fuerte al título en esta temporada 2021, a la cual le restan todavía cuatro fechas. El mexicano que había estado más cerca de conseguir el podio fue Pedro Rodríguez en el Gran Premio de 1968. También en el golf, el tapatío Carlos Ortiz se quedó cerca de ganar el Mayakova Classic, que se disputó este fin de semana, marcando una tarjeta de 19 golpes, que le permitieron obtener la segunda posición. Con esto, sube 29 lugares en el ranking del PGA Tour y demuestra que está teniendo otro gran año, al igual que Abraham Anser, quien terminó dentro del top 10. León finalizó la temporada con una victoria contundente ante los rayos del Necaxa 3x0, que le permitió entrar directo a la liguilla en la tercera posición con 29 unidades, misma cantidad que el Atlas, que fue segundo, pero con mejor diferencia de goles para los rojinegros. Posterior a este cierre de temporada, habrá una fecha FIFA en la que León prestará a ocho de sus elementos a diversas selecciones, con una novedad, Víctor Dávila, que anotó tres tantos ante los rayos y que fue convocado de última hora por la selección chilena para los juegos ante Paraguay y Ecuador. El técnico Ariel Holland habló sobre la fiera y lo que se viene para las próximas semanas. Yo creo que estos cuatro días de descanso van a ser muy importantes, volvemos el jueves a la tarde a entrenar, lamentablemente no lo pueden tener todos los futbolistas porque algunos ya están preparando su viaje a jugar en las selecciones, pero bueno, en definitiva también eso es lindo porque sabemos que tenemos un plantel muy competitivo, así que feliz, la verdad estoy feliz porque ahora viene una parte que nos gusta mucho y que es muy lindo el mata-mata, así que es algo que yo particularmente como entrenador lo disfruto y creo que mi futbolista también. Pues sin duda una jornada muy positiva para el deporte mexicano, nosotros los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx, nos vemos el próximo martes.